hoy odia es 322 yardas el viento en contra ok, estoy como a unas 130 yardas el viento a favor voy a pegarle un hierro 9 a ver qué tal el viento cambió ahora está de derecha a izquierda y no está ayudando no cambié de palo y fue un error ahora con otra distancia le pegué muy suave quedé en la trampa corto hoy 11 300 yardas seguimos con el hierro 6 unas 80 yardas voy a pegarle un wedge full swing vamos a ver un jalón no debería ser un tiro difícil 7 pies ok, salvamos par ahí, hicimos 4 con un up and down entonces creo que vamos ahora, ya voy a chequear la tarjeta pero creo que vamos una a sobreparar no,여 loads de espacio sobre par aportar y el tiempo mientras veamos pueden cognizan entonces tenemos aquí el viento dondeieds no trabajan que hemos terminado antes huyen la nuestra suerte podría sewing sized por es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.